Oye bro, ¿te animarías a tomarte el spray por lo que traigo en mi bolsa misteriosa wey? Oye carnal, ¿te animarías a tomarte el spray por lo que traigo en mi cajita? Oye bro, ¿te animarías a aventarte el reto del spray? Mira, si te lo acabas en menos de 10 minutos, te voy a dar lo que hay en mi caja de regalo. ¿Qué dices? Tú al refresco. ¿Te animas o no? Me lo voy a aventar. ¿Te lo vas a aventar? Vente a este lado pues. Antes de empezar este video tuvimos un problema técnico, así que le dejaremos solamente la parte donde íbamos a la mitad del video. Además va a reírse wey. No hombre, como si nada, ya nomás. ¡Qué rico! ¿Sí te gusta mucho el refresco o no? Lebe wey. ¡No! ¿Sí? Llevamos apenas un minuto wey. ¡Puchi! ¿Qué sientes wey? No, es que te infla. ¿Te infla? Sí wey. Es el pedo. Está bueno, ahí va. ¡Eh la porra, la porra wey! Échale la porra pues. Vamos, vamos, si se puede eh. Si se puede el lado wey. ¡Vale todo, todo un trago! ¡Dónde a este wey! Ya nomás, si le cabe todo eh. Pero el refresco para no pensar más. Le falta un poquito wey. ¿Cuánto crees que te falta? ¿Un medio litro? Por ahí no. ¿Por ahí? ¿Cómo se va sintiendo wey? Pues todo se va sintiendo bien, lo que pasa que te vas inflando. Yo no. Ok bro, ok. Ahí va, ahí va. Ve nomás. Ay pero es que lo agarró intenso eh. Ve nomás el refresco. Míralo, está hermoso. Hermoso. Va a reírse nunca padre. ¡Eh, hermoso! ¿Es lo más difícil, lo último o qué rollo wey? Pues te infla wey. ¿Te infla? ¿Cuánto llevo? Llevas apenas, va para dos minutos, va para dos minutos. Te faltan ocho wey, te faltan ocho. Puedes tomarte el tiempo, descansar poquito. Un break no. Poquito, poquito. Toma poquito un break. Tranquilo hombre, tranquilo. Ya lleva dos minutos apenas eh. Le faltan todavía ocho minutos en tiempo. Te puedes ir tomando un descanso porque ya está la final, literal. Literal ya ganó, ya ganó el reto. Oye compadre, antes de que te lo acabes, ¿te ofrezco ahorita 200 pesos para que te retires o le seguimos? Te sigo. ¿Qué dice la raza, que le siga o que se retire? ¿Le quieres seguir wey? Sí wey. ¿Seguro? O te retires con los 200. Conviene el regalo, ¿no? No sé, tú dime. ¿Te retiras o le sigues? Le sigo. Ahora pues. Lleva apenas dos minutos cuarenta segundos eh. No, lo va a acabar fácil. Claro que sí. Mira ya, ya se lo acabó. ¿Con qué eres el legendario guerrero dragón? No se quiso retirar con los 200 eh. Ya valió mal ese entonces. Este es mi gallo eh, siempre que hago los retos siempre anda participando. Hay que participar para la publicidad, ¿no? Para público. Dile a la gente que es lo que vendes. Tejuinos y raspados cuando gusten a sus órdenes. Ok. Lleva también Torres Quintero. Ya está, ya el último, el último. Ya va a acabar el compa eh, ya va a acabar el compa. Mira, 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 mira. Se lo acabó compadre. Un aplauso pues de la gente, un aplauso. La neta se la ventó buena. Lo hizo, compadre, lo hiciste en tres minutos. Tres minutos y veinticuatro segundos. ¿Crees que fue un récord o no? Bien inflado wey. Compadre. Pues no te quise retirar por los doscientos wey. Ok. Ok, mira. Te vamos a hacer la entrega de tu regalo. Me gustaría que lo destapara, a ver qué hay wey. A ver, vamos a ver qué hay en el regalo. Te la llevaste buena eh, a ver. Vamos a ver, destápala. La puedes romper la bolsa, la estrella es tuyo wey. Vamos a ver qué hay. Una gorra. Una gorra. ¿Y qué más hay por ahí wey? A ver, destápalo. Para la playa. Ya lo hizo eh. ¿Qué más? Una bocina era. Una bocina grande. Le da un aplauso pues, un aplauso. A ver. ¿Mario la pena o no? Sí. Gracias. ¿Y cómo estuvo el refresco? ¿Está bueno o no? Está bueno. Y helado. Y bien inflado. ¿Y bien inflado cada uno? Compadre. Globo wey. Muchas felicidades bro. ¿Quiere que salga buen gallo de aquí para la feria o no? Hay otro competidor que se aventó una leche en un minuto. Ah caray, no pues está buena la competencia entonces. Sí creo. ¿Qué me faltan dos más? No, pues sería bueno para que le entren. ¿Cuál es su gallo? ¿Este o el otro? Bueno, ahorita de momento este cuarto. Es el gallo. Que conozco ahorita.